Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Chicos, yo estoy seguro que este video va a ser el video más loco de las últimas dos semanas No, 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 no Yo lo que no puedo creer es como puedes tener como esa esa chispa, esa vibra, esa alegría si lo que les va a mostrar Fede está muy hardcore Oscar no lo ha visto y yo no entiendo nada Es una locura, es una locura de verdad Amigos, esta cuenta de Instagram apareció una vez más y les juro que me río de los nervios Oscar no sabe nada y vamos a dar su reacción al momento de ver esto ¿Estás listo? Sí Y chicos, ustedes también van a darlo en el momento exacto que se lo muestro a Oscar Igualmente ya lo vieron en la portada O sea, en serio es una locura ¿Qué? O sea, me tienen nervioso desde hace rato y no entiendo nada No lo vas a poder creer, en serio, en serio, en serio es una locura Chicos, para la gente que vio el vivo que hicimos ayer ahí lo mencioné, o sea, muchos de ustedes ya saben de qué voy a mostrarles Ok Oscar, listo Ya Te vas a mandar a la d***, en serio Pero, bueno, a ver Wow, no, o sea Yo veo esto y no, o sea, no me entra en la cabeza Ya, mira, mira, mira Esta cuenta de Instagram me manda la foto de vuelta Pero no es cualquier foto O sea, vas a pillar en serio No, mira What the fuck Es una locura Es una locura No, 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 no No lo puedo creer. No puedo creer que en ese momento no solamente estábamos nosotros. O sea, número uno, ¿cómo no nos dimos cuenta? Claro, porque además nos estábamos fijando, viendo a ver si veíamos algo fantasma, algo, pero nunca. Pero se aporta que está, esa foto está como a 10 metros muestros, o sea, no estaba tan lejos, ¿te das cuenta? Sí, pero en la oscuridad, o sea, como la emoción, porque, o sea, si te das cuenta, es como en el momento en el que justo habíamos como encontrado la ubicación de la tumba, ¿sabes? O sea, como que en el calor del momento no nos dimos cuenta de eso. Ahora, si pusieron atención en el video, sí se escucharon unos ruidos, ¿te acuerdas que se escucharon unos ruidos? Se escucharon unos ruidos cuando... No lo puedo creer. No, o sea, esto me hace, ya se salió esto de control, o sea, significa que hay alguien que estuvo ahí, ¿sabes? Que hay un stalker ahí, alguien enfermo, loco, que tomó esta foto, ¿sabes? Amigos, fuera de broma, esto ya me da miedo, o sea, me da miedo en lo que se ha convertido todo esto. O sea, esto no es normal, o sea, no es normal. O sea, en realidad me parece demasiado creepy que sabía dónde estaba, sabía dónde íbamos y cuándo íbamos. O sea, es como... Sí. No, no, no tiene sentido, no tiene nada de sentido esto. Esta cuenta fue la que nos mandó la foto de la tumba, o sea, esa cuenta ya sabía dónde estaba la tumba. Pero, ¿qué enfermo que fue ahí al momento y que nos vigiló? ¿Sí me explico? O sea, a mí, Dios, va a sonar muy pendejo, pero hay veces que yo dudo que sea una persona real, esa cuenta. Como que me transmite como si fuera un fantasma que sabe cosas irreales. No, es una locura, es una locura. Acá anda que te lo atin me vamos a abrir. Amigos, acaba de llegar piculín. Ahora va a venir Yankee, creo, con... Y galletita. Y voy a mostrarles para el video, a ver cómo reaccionan a lo que acabo de mostrarles a ustedes. Bro, ven a grabar a casa de Fede, tío. Sí, crack. Mira, estás esperando tanto. No saben lo que les espera, ¿eh? O sea, no saben lo que van a ver. No, no. O sea, yo sigo medio temblando un poquito. Me colpo. Hola, bro. Hola. Adelante, chicos. Adelante, adelante, adelante. ¡Dos! ¡Hola! Ok, ¿quién de acá está listo para mandarse a la Burger Roff en Sousa? No, no, chicos. Dígame. Dígame un cofre legendario en Clash. ¡Qué niño ratón, bro! Ok, chicos. Esta cuenta de Instagram me habló hoy de vuelta. La cuenta rara. Y me mandó una foto. Me mandó una foto del día cuando fuimos al panteón. Pero lo grande nada más. ¿Quieren ver? Se va a andar mal a la verga, miren. ¿Joder? ¿Joder? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pico, ¿quién le tomó la foto? Pico, ¿quiste la cuenta de Instagram rara? Me mandó una foto. Nos estaba espiando cuando fuimos a la tumba de Kiko. Esa es la tumba de Kiko, ¿ves? Chicos, o sea, ¿no les parece muy loco todo esto? Lo que más se me hace raro es que... ¿Ustedes caminaron a alguien extraño ahí caminando? Jamás. Lo que más se me hace raro es que todo fue de noche y tuvo el tiempo para ir y tomarles fotos. Pero está enorme el panteón. No se sabe, o sea, ¿cómo va a saber justo dónde están? Alguien los estuvo vigilando. Sí, Pico. ¿Quién? Me pregunto. Pico ya ha crecido, no es niño un tonto, ¿eh? Ya ha crecido mucho, mi niño. Te quiero mucho, Pico. ¿Vieron lo de los comentarios? ¿De lo de japonés que dijo Don? Sí. Justo estábamos viendo eso hoy en el vivo que hicimos ayer. Para que te den una idea, acá voy a poner un pedazo. O Iván, póngan un pedazo. Gracias por cuidarme, Kiko. Ahí como ven, Kiko Lincito dice una frase rarísima que le había preguntarle. Que supuestamente era japonés y decía, me voy a deshacer de qué? Me voy a deshacer de ella, algo así, ¿no? Me voy a deshacer de eso. ¿Por qué dijiste eso? Porque fue Kiko. ¿Kiko dijo eso? ¿Y por qué? Por el señor de las garras. Te digo de quién es esa... Por eso ponen esa tumba de Kiko. Por el señor de las garras que le quito los ojos. Timo no habla. Wow, 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 wow. Ahora entiendo esa sensación extraña. Me toca editar los videos y verlo como a través de la pantalla. Pero se siente muy tétrico cuando saca esas frases como de la nada, ¿sabes? Kashi, lo que decía recién es que... Mejor lo que lo de él, decís tú. Así que, o sea, en vez de... O sea, en el comentario dice... O sea, todo lo que dijo Dominic. Pero en vez de español pasarlo a japonés, de japonés a español. Hicimos, me voy a deshacer de eso en japonés y no dice eso. Mira. Y cuando estén en japonés, escribir todo lo que dijo Dom. Y ya de ahí, según ya dice la frase en español. ¿Qué me parece si hacemos esa teoría que dice él? A ver si funciona o no. La traducción, no. ¿Por qué, chicos? O sea, ¿por qué japonés? O sea, ¿por qué japonés? ¿Por qué hablaste así, Pico? Porque a Kiko le gusta mucho Japón. Mira, ¿por qué le gusta mucho Japón, Pico? Por los abuelos. ¿Los abuelos son de Japón? Mis abuelitos también. ¿Sí? Sí, mis abuelitos. ¿Pero cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes? ¿Quién te dijo? Kiko. A ver, venga, vamos por allá. Ok, amigos, estamos acá reunidos. Estamos viendo el video que subió el otro día. Que es, mi vecino conoce la tumba de Kiko, que tiene 3.100.000 hace un día. O sea, eso es una completa locura. Y estamos viendo los comentarios. Y miren este comentario, que están todos lados. Fede, es verdad si pones en el traductor traducir japonés a español la palabra que es lo que dice picurincito, significa me voy a deshacer de eso. Vamos acá, lo voy a pegar. Uno, dos, tres. Es japanís detect, detectó el japonés. Y acá, si ponemos español, me voy a deshacer de eso. Y miren, escuchen, miren. Termina con Dito, y miren. No puedo creerlo. Pico, ¿tú te acuerdas de ese momento, tú? Otra vez pongo. Aparte, ¿de dónde sacó eso? Yo me lo dije solo. Yo sí me estoy cagando. Yo me lo dije solo. ¿Cómo que lo pico? Me fue Kiko. No, yo me estoy cagando, en serio. O sea, es una locura. Observen que hace Pico acá, chicos. O sea, leo a ustedes. Está, le está dando luz, le está dando luz a Kiko, ¿se encuentra eso? Claro. No, además, presta atención a la frase. Presta atención a la frase. Gerard le dice, agradecele a Kiko, le da las gracias, y después, como si Kiko se comunicara a través de Piculincito, le responde y le dice, gracias por cuidarme, Kiko, y Kiko le responde, me voy a deshacer de eso. Y si lo doy las garras, claro, tiene mucho sentido. También Kiko me estuvo pidiendo todo el tiempo la linterna. ¿Ah, sí? Ah, la tucha linterna. Sí, es mía. Todo el fucking tiempo desde que llegamos, me las tuvo pide y pide y pide. Era como para iluminar el camino de Kiko. Claro. ¿Te imaginas que ya se quedó con la napa? Qué onda. Chicos, o sea, no fue el que dijo eso. No hay forma. Como que eres consciente, pero después lo ves así, como que le vale todo. Está muy en su trip. O sea, que tiene cinco años, recién. ¿Y saben qué estoy pensando ahora que me puedo pensar? No, a ustedes no. A ustedes. Bueno, no quiero saber también. No, sí, obvio. ¿Se acuerdan lo que yo les dije cuando estábamos grabando? Que dije, todos dijimos, nos sentimos observados. Ah, claro. Sí, no, o sea, lo que yo estaba diciendo es que si vuelven a ver el video de cuando encontramos la tumba, justo cuando lo encontramos, Iván y yo volteamos así porque escuchamos un ruido. O sea, o sea, ahí sale en el video, pero obviamente como estábamos en el rush de haber encontrado la tumba, con la emoción y todo eso, como que nos olvidamos del resto del panteón y nos concentramos solamente en ese momento de que encontramos la tumba. Pero sí, obviamente, o sea, ¿sabes yo qué pienso? O sea, el día uno que fuimos al panteón seguramente igual nos estaba viendo y fue así de, dijo, no lo encontraron. Che, claro. No sé, pues sí. Un fail, ¿no? Un fail, pero bueno. No sé qué va a pasar. No sé, no, 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 ya estoy perdiendo. Es tal cual lo que pasó el año pasado. Sí. Es una, esa razón es una enferma. No entiendo cómo tiene acceso el panteón o tiene, pues, si eso hay que pedirlo, no es así nomás. No sé cómo sabe cuando fuimos a, no, no entiendo nada, nada. Me parece que pudo haber sido, como lo habíamos dicho en el video anterior, ahora que lo pienso. O sea, como no lo encontramos, al otro día supo que íbamos a ir. ¿Sí me explico? Claro. Puede ser, a lo mejor puede ser por ahí, porque fue a probar suerte. Ajá, fue a probar suerte a ver si nos encontraba o algo así. O sea, como que el primer día no fue y ya hasta el segundo dijo, ah, van a ir. Sí, claro, porque pude haber visto el video de que regresamos mañana y... Ya me dan ganas de confrontar a esta persona de una vez. ¿Se acuerdan que el año pasado le hicimos un montón de estabas? Pero el año pasado confrontamos, o sea, es hora de confrontar a esta persona. O sea, les juro que me intriga mucho saber quién es esta persona, porque no es nada normal. Y les juro que quiero hacer lo posible para saber qué mierda es, de una vez por todas. Claro, hasta donde tenga que llegar todo. Les pido, por favor, que ustedes siempre comenten sus teorías y sus ideas de todo esto, porque siempre las leemos y gracias a ustedes descubrimos muchas cosas. Así que no olviden comentar todo lo que ustedes quieran. Comenten, cuanto más comenten, mejor. Y denle like a este video si piensan que es buena idea confrontar a esta persona de una vez por todas. Quiero ver a Kiko de vuelta. Sí, Kiko, pronto vamos a ir, ¿va? Bueno, chicos, creo que he dejado este video por acá. Chicos, para que tengan una idea, son las 12 y 26 de la noche. Ya es domingo, porque ya son las puras 12. Y vamos a dejar este video por acá. Mañana va a ser un nuevo día. Vamos a ver qué pasa con toda esta mierda, porque ya me tiene harto. De verdad, ya me tiene harto todo esto. Así que bueno, amigos, como siempre, recuerden seguirme en mi Instagram, Fede Vigivani, siempre subo adelantos de los videos y así. Y también sigan a todos mis vecinos en sus instas, incluido Boom y Oscar. Igual los tags han aparecido durante el video, así que recuerden... También Iván. Ah, y también Iván, Iván, ahí está. Así que bueno, nada, amigos, los quiero mucho. No se olviden de likear este video. Y nos vemos mañana con un nuevo video, bro. Te quiero mucho. En serio. Juntos por siempre. ¿Escuchaste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!